La sobrina de la reina Letizia es Letizia porque ha mostrado su tatuaje. Sí, un tatuaje muy salvaje, por así decirlo. Aquí estamos viendo el resultado final, que realmente ha llamado mucho la atención en redes sociales porque no nos la imaginábamos luciendo este tipo de tatuaje y de esta magnitud tan grande. Decían que es un tatuaje que nunca veríamos, por ejemplo, en Sofía o Leonor. Ya, ya. Bueno, esperemos que la sobrina no vaya tan bien por los platos. Lo digo porque Isabel Gemio tiene ciertos problemas con la sobrina que va cascando lo peor cuando acude a los platos de televisión. Es que normalmente siempre sale algún sobrino díscolo. Sí, y bueno, de hecho Isabel Gemio ya ha dicho que alguna que otra demanda ya hay interpuesta.